Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a un vlog más. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pues ya saben que estamos en el Día de Muertos y hoy vamos, bueno, hola. Hola, saludos. Ah, es que les contaba que voy a pasar el Día de Muertos aquí en Pomuch. Hola. Con mis alumnas. De hecho, ellas tres son las seleccionadas para todo un sueño. Así que van a ir conmigo y ahí las van a estar viendo. Y pues que empiece el festejo. Oigan, vamos a repartir pan ahorita, pero la verdad no sé en qué momento porque ya se tardaron. No, 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 no. Ese es el pan tradicional de Pomuch con un rico chocolate. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el pan de Pomuch. Lo chopeas. Luego. Lo chopeas. El pan de Pomuch. Chau. No, no, no. Quiero, conmigo. Pa, pa. Bueno. Puedo, pero no, no. Lo hace, pero no. Pero, ¿qué es el pan de Pomuch. Seguimos en la pan de Pomucha. Bueno, yo, 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 yo. ¿Qué es el pano de Pomuch? Me supo. ¿Qué es el pan de Pomucha? Bueno, pues más, yo, 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 yo. ¿qué me he que es del pano? y y y y y y y hola 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 pues oiga después de 20 horas de números musicales que aún continúan fuimos a buscar que cenar porque pues teníamos que cenar y encontramos un lugarcito en la esquina pues sí teníamos hambre también y encontramos unas quesadillas pero no son quesadillas de las que se imaginan porque son diferentes son de masa de maíz y están gigantes a las voy a mostrar y Diego compró espagueti que encontramos y yo no hablo porque tengo hambre y eso es la quesadilla es quesadilla está muy rara tiene jamón y queso y carne si le echaron jamón queso de todo le echaron igual venden unos elotes que le echan un montón de cosas pero la verdad está rico le voy a echar cremita porque me gusta y pues buen apetite hoy dormimos aquí en Pomuch con nuestros amigos que en el parque que se nos quedan viendo y estamos al lado de la iglesia segundo día hola buen día pues ya hice el desayuno y Diego se levantó comió y ya por primera vez en la vida no es cierto por primera vez en la vida no es cierto y pues son las 8 o 10 nos vamos a ir a poner la exposición y empezar el día de muertos aquí en Pomuch bueno el festival del día de muertos el día de muertos también si dormiste si si hubo frío si hubo frío yo quería frío la verdad pero frío con mi sábana el pose gruesa que no traje no se te apreció un albisito o algo yo solo escuché que galoparan pero ya me dijeron que no es el jinete sin cabeza sino que es que un señor que va al monte a buscar algo no se que cosas bueno pues vamonos gracias con nuestras narraciones orales nuestra cultura tiene muchas leyendas que nos cuentan nuestras abuelas y abuelos muchas de ellas dan miedo pero son leyendas que nos advierten los peligros que podemos encontrar por ejemplo la bruja del morro muchas no nosotros no creemos en las supersticiones de ese señor nosotros oramos para el señor padre el espíritu se alimenta de miedo señor estamos como un güey cristiano que yo solo le pido que me dé posada hasta la noche la mujer termina destrozando, tirando a su cántaro, rompiéndolo y el agua inunda todo termina una abuela, un perro y el bebé y bueno esa es la leyenda base de la novela no me acuerdo que me digan oigan estoy no me había visto pero estoy muerto aquí está suele que cumpleaños hola happy birthday to you andamos frosejando en pomuch y ya vinimos a comer porque pero todavía no tengo ahí yo estoy vivo porque ella presentó su libro y ahora a las ocho y media nos toca me toca bueno a mis alumnos que presenten la obra casi siempre que voy a tener presentación me pongo muy nerviosa y sigue sin gustarme hablar en público aunque ya lo hago un poquito mejor o menos peor pero me sigo poniendo nerviosa de ahí pues damos un concepto nada más en disfrutar la experiencia y pues ya que fluya ¿habías venido a día de muertos en pomuch? no, siempre había querido venir pero nunca había tenido la oportunidad ya está y pues ¿cómo te sientes en este cumpleaños? más viejas así ¿ah hoy es mi cumpleaños? un año más sabio, un año de más experiencias sí, sobre todo sí, gracias a cada cumpleaños me pongo un poquito nostálgica pero pues trato de fluir, de fluir con la vida ajá, de no, ¿cómo se llama? de verla pasar ajá pero que fluya ajá, abrazar la nostalgia pero ya no permanecer ahí claro andar recibo, matar papacho y ya siga su camino y aquí está Diego comiendo como siempre yo no doy entrevistas cuando como por favor Diego nunca quiere hablar, siempre quiere comer cuando estoy comiendo pues no gracias y pues ya vamos a comer porque ya llegó la de Serena qué rico ¿cómo se llamaba? pues yo lo conozco como pollo con chicharrón pero dijeron alcaparro 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 gracias gracias miren qué rico, tortillas sorteadas oigan pues ya terminamos de comer para que no nos dé mal de puerco ahí está Serena pan de su saborín sí, nuestro saborín de Oreo porque hace mucho calor bueno, no mucho calor pero sí está caluroso pero en la noche hubo fresco hubo fresco, estábamos temblando Diego y yo porque estábamos en la intemperie en la hamaca y no dormí muy bien justo porque casi no duerme una hamaca y mi hamaca estaba media chueca y dormí todo chueco pero pues se descansó lo que se pudo y ahora vamos al emblemático panteón de Pomuch donde sacan los huesitos y los limpian no creo que haya alguien ahorita ya limpiando porque eso lo hacen previo a los días de muertos para que ellos vengan y vean los huesitos ya limpios y estrenando su... ¿cómo se llama la telita que le ponen? tiene un nombre tiene un nombre pero no me acuerdo es una tela como un mantel chiquito realmente es un mantelito pero tiene un nombre en maya ajá, pero igual en español más que no me acuerdo y ahí envuelven los huesitos en orden y los vuelven a meter en la cajita entonces vamos a ver Diego no quiere pasar porque tiene miedo Sele y yo queremos ver pero a mí también me da cosilla que me vaya a dar el patatús no el patatús, pero sí que me baje la energía pero al menos vamos a ir por afuera con todo respeto ajá, así es, y pues ya llegamos ahorita la sensación, digo, de Pomuch es el panteón y pues los voy a llevar solo por ustedes los voy a llevar si al rato no puedo ni siquiera mantenerme en pie porque se me baja la energía es culpa de ustedes, ¿eh? así que suscríbanse, denle like y compartan este video ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya se sirve. Y ya se sirve. Nada más que le ponen huesitos pero algunos pues no le ponen huesitos porque les gusta mejor así como a mí. Y ahí está mi tía. ¡Oh! 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 Y esto es el altar que ponen aquí. Que la verdad le echan más ganas gracias a mi primo Fer que él es el que adecora todo esto y así. Y le ponen pues las comidas ¿no? El principal pues es mi abuelita Juanita que es pues digamos la principal ¿no? Y pues ya está su pip, ya están las comidas y todo pues con respeto ¿no? Dulces de pan que hace mi mamá, dulces de calabaza, pan de muerto, flores y pues así. Y pues vamos a comer porque yo ya tengo hambre. Unos momentos después. Vampiritos, miren pues les presento el altar que pusimos aquí en mi casa que mi mamá puso. Pues es algo sencillito, la verdad es que en cada casa varía. Hay quienes le ponen tres niveles, quienes solo una mesa como nosotros, hay quienes decoran y así. Pero pues la intención es la misma. Y yo puse, bueno pusimos a Morgan, a mi abuelito paterno, a mi abuelita materna, a mi abuelita paterna. Y por supuesto a Joyce y Morgan otra vez. Y Emma que era una de las gatitas, de hecho es por la cual me hice ese tatuaje. Y pues pusimos ahí fruta, pan, dulces, chocolatito, este pues que más naranja, veladoras, falta poner el pip. Y ya queda listo este altar. Se dejan pues las veladoras prendidas en la noche para que ellos estén aquí conviviendo. De hecho la Michi anda por ahí, anda medio extraño también. Seguramente ya andan por aquí. Cuarto día. Hola, oigan pues ya hoy es el último día de Día de Muertos. Se supone que hoy es el día en el que se van los pisanitos, los muertos. Y ya podemos agarrar cosas de la mesa, así que pues yo ya voy por mis dulces. Tracy. ¿Qué? Ya puedo agarrar dulces. ¿Ya? Ya. Eh. Eh, 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 eh. No me gusten. Oigan pues ya podemos agarrar dulces de la mesa del Día de Muertos. Con permiso. Yo voy a agarrar este. Todavía no comemos. Mmm, pues mitad y mitad. ¿Qué? 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 La quería probar. Es empanada. ¿Qué es? ¿Qué es febola? Mmm. Mira, mi mamá está viendo Masterchef. Buen papá. Vampiritos. Pues ya acabó el Día de Muertos. Hoy es... 2. Hoy es 2 de Noviembre. ¡Ya es Noviembre! Y pues bueno, se supone, según la tradición, que el 2, armamos aquí mi familia como la costumbre, es ir al panteón y dejar flores, en caso de que tengas familiares en panteón, ¿verdad? Y pues comer los dulces después del mediodía, que se supone que ya se van los picianitos, y ya podemos agarrar cosas de la ofrenda y comérnosla, como los dulces tradicionales. Y pues ya, algunos hacen rezo. Dependiendo de las familias, nosotros no somos como... No seguimos tan estrictamente en la tradición, pues no sé. No sé, pues cada familia, ¿no? Pero espero que les haya gustado. Tal vez no le hice un video como debería a esta festividad, pero hay mucho que mostrar de esta festividad, así que seguramente el año que viene voy a llevarles algún otro lugar para que conozcan esta festividad desde otro punto de vista. Y espero que, pues, estén muy bien ahí. Ya viene Navidad, así que ya estamos entrando ahora a otra época. Espero que siga siendo un año provechoso para todos ustedes. Que el próximo año, pues también sea un año provechoso y lindo y mucho mejor que este. Les mando besitos vampirescos llenos de azúcar de la empanada dulce. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo, darle a la campanita y nos vemos en la próxima. Les mando besitos vampirescos. Chau! 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 Chau!